¿Qué pasa brobers? Yo soy el que retumba y en esta ocasión quiero hablarle a todas esas personas que me han preguntado cómo exportar realmente los stems y cómo poder hacerlo de manera resumida y organizada, cómo pasar de este proyecto, en este caso que lo tengo en Ableton, ustedes podrían tenerlo también en FL Studio, a esto que está en Pro Tools ya de manera organizada y sobre todo resumida, ¿ok? Esta es la manera en la que yo lo hago, si ustedes tienen algo que decir, opinen porque pues mi experiencia con algunos ingenieros o algunas personas que compran mis bits pues me ha llevado a esto, pero ustedes son libres de opinar y comentar lo que se les dé la gana. Así que si quieren pues quédense aquí online porque hoy vamos a hablar concretamente de cómo exportar los stems, cómo se está trabajando ahora en la industria de manera un poco más resumida y bueno pues quédense ahí porque nos fuimos ya. Y bueno básicamente estos tips que les voy a dar aquí a continuación son simplemente unos parámetros en los que me he puesto de acuerdo con el ingeniero que va a mezclar este tema y que hemos venido trabajando constantemente de la misma manera. Incluso el PAN abrió un canal de YouTube que lo pueden ir a seguir ahí porque eran los tips de mezcla que están bien brutales, ¿ok? Para empezar lo primero que hay que hacer es nombrar de la manera correcta cada uno de los stems, en este caso pues esta va a ser una guitarra eléctrica, esta va a ser una guitarra acústica y así sucesivamente hasta que ustedes tengan todo nombrado de la manera correcta. Nada de LED Nexus sonidito 55 porque eso es una mierda, eso se ve poco profesional. Tengan en cuenta algo muy importante y es que para que el ingeniero no les coja odio y rabia pues traten de agrupar y tratar de minimizar el proyecto. ¿En qué sentido? Por ejemplo yo tengo acá este bongo, pues tengo bongo L y bongo R, pues ¿por qué no volverlos un canal estéreo ya una vez yo lo procesé, lo cuanticé, lo premezclé? Es el caso por ejemplo de los drums que a continuación les voy a mostrar lo que yo hago, que por cierto son loops y samples que pueden conseguir justamente en este canal que están bien duros. Como pueden darse cuenta tengo básicamente un bus de drums donde tengo aplicada una cadena de efectos tanto con presión en paralela como bueno toda la gama de efectos que después hablaremos de eso. Gracias a estos procesos yo conseguí esta textura que a mi parecer como productor, como beatmaker, pues me gustó. Por tal motivo lo que voy a hacer es exportar un canal que diga drums agrupados y dentro de un folder adicional vamos a poner los drums exportados, que diga drums group, pero simplemente que dentro de ese folder aparezcan todos los stems cosa por cosa. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo le voy a enviar al productor el color que yo quería o la textura que quería para todo el canal de drums y al mismo tiempo si el ingeniero quiere mejorarla o quiere mantener la textura similar, pero quiere mejorar algunos detalles quizás sobre el Kigo o sobre esto, pues va a tener acceso a los stems sin ningún tipo de procesamiento. Yo estoy explicando el proceso en Ableton, pues ustedes lo pueden hacer donde se les dé la gana si es que usan Logic, UBase o lo que quieran, ¿ok? Por otra parte, pues cada uno de los procesamientos que yo he incluido, por ejemplo dentro del bajo, pues debería dejarlos en teoría porque el productor no es adivino ni brujo para determinar qué color yo quería darle a este bass, ¿ok? Por ejemplo acá, un solo plugin puede hacer mucho la diferencia y si yo apliqué este plugin que tiene este bass acá que es un distorsionador, pues la idea es que el ingeniero también lo tenga, ¿ok? Y entonces lo más importante sería que cada uno de los stems que ustedes tienen acá y que le vayan a pasar al ingeniero, pues tengan la cadena de efectos que ustedes desearían. Y otro tip para terminar este video, porque va a ser bien corto, es que cada uno de los stems el pico máximo sea menos 6 dB. Cuando el ingeniero abra su proyecto ahí en Pro Tools y lo organice, pues que el pico máximo de cualquier señal dentro de su proyecto sea menos 6 dB con el objetivo de poder tener una mezcla en la manera correcta. De esta manera tendría que verse el proyecto exportado, esto es lo que va a encontrar generalmente también dentro del folder, pónganle el nombre, el tono y listo. Bueno, sobra decir que una referencia en MP3 está bien también para que el ingeniero o la persona que compre el beat o a quien se le dé la gana que vaya a escuchar el material de stems sepa cuál es la referencia original, ¿ok? Y listo, brobers, esto era todo por hoy, espero que comenten ahí cualquier opinión, cualquier sugerencia, cualquier crítica, que generalmente siempre hay críticas, porque no falta el que escriba y venga aquí solo para criticar. Entonces, a ver, a ver, le doy la oportunidad de que critique, critique, ¡comente ya ahí! ¡Critique! A los que me llevan ahí con buena vibra, pues acuérdense de sígame en Instagram y nos vemos, parceros, ya, me largo, me largo ya.